El arbolito Sí Mira que palomota El vecino del lado con el acordeón Y el del frente con la cumbia Así no se puede grabar ¿Y no? ¿Qué te parece? ¿No escucha nada la gente? No Y además no puedo ni sonreír porque se le cayó el diente Mira cuando sonría ¡Ay! ¡Qué lindo mi negrí! ¡Holis! Acá estamos los dos Porque hoy al fin llegó el día de armar el arbolito Así que nada Nos van a estar acompañando Les cuento que ya es re tarde Pero hoy me estuve sintiendo todo el día re mal Re desganada ¿Qué me dijiste? Se acerca la fecha del final Y yo y mis nervios, bueno ya saben, ya me conocen Ay el negrito es muy bajito No puedo enfocarnos a los dos Así que nada, hoy vamos a armar el arbolito Por eso ahora les voy a grabar Después vamos a tomar unos mates con mamá Tengo que buscar Y yo después me voy a tomar un heladito Bueno, dale De los que sobraron Bueno Tengo que ir a buscar arriba los adornos y el árbol Porque lo guardamos todo arriba en mi pieza de materiales Espero que se escuche algo Escucha la música Se escucha re fuerte Bueno Nada, así que ahora voy a ir arriba A buscar los adornitos Me van a acompañar Y vamos a armarlos A ver cómo nos queda ¿No lío? Sí Y miren Entre medio de todas mis cosas Que ya se las mostré En un videíto Bueno, algunas De tantas Ahí están las cosas De navidad Así que Ay Dios Debe tener un polvo esto ¿Vieron cómo es el polvo? ¿No? Aunque uno limpia y limpia Siempre aparece Son dos cajas nada más ¿No, ma? Ah, no Y el pino ¿Qué digo? Acá hay uno Y acá hay otro ¿Por qué dos pinos? Bueno Bajo todo y vemos qué usamos Tomá Necesito agárralo con cuidado ¿Podés? Sí Agárralo con cuidado Tengo que poner con la cara Para que no se me calle Ah Miren el look De Lío Jeje Pero no puedo hacer esto Y yo Antenas Me puse las antenas Que les mostré el otro día Y bueno Al final sacamos este De los dos arbolitos Que habían Vamos a armar este Y parece que nos vamos a armar En ese rincón Y vamos a decorar También el de afuera ¡Gracias! 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 Se salió ¿Qué pasa? ¡Coniesta la media! Le mandó un beso Si es Si es una media ¡Es una bota! Ah Una Una media Le dije Miren cómo nos quedó Nuestro arbolito Acá le pusimos un Papa Noel Que está hermoso Y miren, les quería mostrar Que las luces cambian No quedó muy cargado Porque bueno, las luces O sea, las pelotitas Ahí está, me vuelve loca Las luces pesan mucho Y es como que tiene mucha luz En cámara no se aprecia tanto Así que por eso no lo cargamos más Y solo le pusimos las piñas y los moñitos ¡Suscríbete al canal! Miren cómo decoró el arbolito de acá afuera Este tiene la vista, digamos, para este lado Nada más que es donde pasa la gente Quedó bastante lindo Las pelotitas se nos pusieron feas De un año para el otro Así que tengo que conseguir El otro día cuando fuimos a 11 Estaban recaras Así que cuando compre más Voy a decorar este Y el que puse en mi pieza Que ahora se los muestro Acá está el mío Que está pelado Horrible Le quiero conseguir pelotitas rosas Y una estrella rosa también Nada que ver, ¿no? Pero bueno, a mí ya saben Rosa, rosa Mucho rosa Así que bueno Por ahora está ahí mi árbol pelado Que quiero que salga lindo En el fondo de los videos Y miren mi compiñera Mi compiñera también quiere algo navideño ¿Por qué? Yo no tengo nada navideño, mami Yo estoy triste si no tengo nada navideño para mí Me encanta cuando le hablo Y se hace la víctima Nada me dieron a mí Ni navidad No va a venir Papá Noel Ay, qué sueño Por el amor de Dios Ya me voy a bañar Hoy me tengo que lavar el pelo Y voy a estar probando esta mascarilla La verdad es que tengo que hacerles un haul urgente Porque tengo bastantes de estas cosas Para mostrarles Acumuladas ahí Hace tiempo De unas ofertas que había aprovechado de pigmento Así que, ay Dios Tengo tantas ideas para hacer Y no me da el tiempo Listo, como ven Ya me lavé el pelito Ya me bañé Recién me mandó un mensaje Mili Y también me mandó Nico Diciéndome que me prepare Para las 10 y media Que me van a pasar a buscar Para ir a comer Creo que vamos a ir al MAC Así que, nada El dolor de cabeza no se me fue Así que me voy a tomar Un ibupirac No me reten No me estoy automedicando Eso no se hace Ya les conté ayer Que estoy en mis días Y lamentablemente Ahora siempre que me viene Me pasa lo mismo Uff Así que, bueno Espero que esto me lo saque Y si no, que me lo saque la comida ¿Qué les iba a comentar? Ah, que me van a ver extraña Con esto en la nariz Justo ahora que vamos a salir a comer Se me cae el aro en el agua En la ducha Y miren lo que me tuve que poner Un arito mío de la oreja Ya sé Es gigantesco Y tenía un montón de aritos De la nariz de repuesto Pero no los encontré En la cajita de aritos Así que nada Me tuve que poner este provisorio Mientras que vamos Voy a ver si encuentro algún lugar Pero a esta hora lo dudo Y acá me están viendo hacer esto Me voy a poner un poco de Exfoliantes para labios Este es de violeta De la línea U Porque tengo la boca Así toda con cascaritas Listo Ya fui Me lo enjuagué Con agua Siento que ese de violeta Cuando me lo pongo con agua No me exfolia tan bien Que cuando me lo pongo Con los labios en seco Obviamente muy suave Porque si no Los labios Rompen todos Re exagerada Así que ahora Los voy a hidratar un poco Con este Que me encanta Que también es de violeta De aloe vera Ustedes saben que yo Soy fan de violeta Y ahora si Tenía la boca pobre Mi boca estaba hecha En una porquería Y bueno Ya me había puesto crema Pero me voy a poner Un poquito más Alrededor De los labios Que se me salió Me voy a poner La remerita Que me regaló Nico de la salada Que me encantó Está hermosa La paisañita De color rosa Así que me voy a poner Eso Y seguramente Un pantalón Porque está bastante Fresco afuera Por si quieren saber Que me puse Me puse la prebase De natura Una Que me encanta La textura que tiene Y ahora me voy a poner Un poquito de corrector Que también es de natura De la línea Ni a una Es una mini gotita Lo que hay que usar De este corrector Ya saben que yo base No utilizo Porque no No estoy acostumbrada Y no la siento necesaria Sino que con un poquito De corrector Ya estoy bien Listo Ya estoy Me maquillé Me hice algo Muy sencillito No me puse No me puse sombra Ni nada de eso Solamente me hice El delineado Con sombra Bastante rimel Que amo Amo este rimel Ya se los había dicho Tienen una reseña En el canal Ay no Es divino Lástima este aro Miren Con este aro Queda Como una loca Pero bueno Espero encontrar uno Y ahora voy a elegir El outfit Bueno la remerita Ya tengo La rosa Vamos a buscarla Remerita Voy a agarrar Esta que me trajo Nico Pantalón No se cual me voy a poner Así que voy a buscar Y les muestro Listo Bueno No les mostré el pantalón Pero les muestro ahora Como les dije Me iba a poner Esta remerita Que es la que me regaló Nico Por las dudas Tengo corpiño Pero los breteles Están acá Y no se ven Si el corpiño es negro Pero por suerte La tela de la remerita Es re Linda Y no transparenta Para nada Tengo puesto Un jean Este es de las locas Y miren Como los cierres De los jeans De las locas Son una porquería Yo le pongo eso Que es un ganchito De la llave Miren Ni se ve El ganchito Y ahí queda El cierre Como tiene que ser Y en los pies Tengo mis zapatillas altas Ya está todo Ahora tengo que ver Algún abrigo Por las dudas Así no me muero de frío Y me voy a secar Un poco el pelo Porque ya se está secando La parte de acá adelante ¿Ven? Pero igual Queda feo así Me parece Lo voy a secar Un poco Para que Ya quede prolijo Total Falta media hora Voy a ver Una carterita Para llevar Me agarró Me agarró demasiado Calor con el secador Así que seque Solo la parte de adelante Y lo de acá atrás Bueno Se secará Solito Miren Les quería mostrar Que volvió mi collar Que no me lo sacaba nunca Bueno Me lo volví a poner Porque sentía Que a la remerita Le faltaba algo Miren Me estaba olvidando Llevarme el agua A micelar No me la puedo olvidar Porque después Me llevo a dormir Con rimel Y no, no, no No aguanto No puedo dormir Con rimel Listo Ahora sí Hoy estamos de suerte ¿Quién se paga el MAC? La milu Se paga el MAC Vamos a pedir Nosotros Nosotras Y Nico Y el novio De la milu Se fueron a sentar Así que bueno Vamos a pedir Y no, no, no Llegamos ya Nos vamos a sacar el maquillaje Para acostarnos a dormir Gracias a mi cuñiz Que se pagó y el mar Así que nada Nos vamos a desmaquillar Y a la cama Porque estoy muerta Re contra llena Y mañana vamos a 11 ¿Ah sí? No, a 11 ¿no? No, a Avellaneda ¿Ah sí? Bueno Mañana vamos a Avellaneda Aparentemente No sabía Bueno Gracias por llegar hasta acá Chao